Se trata de una aplicación que nos simplifica la vida en cuanto a la definición y asignación de cargas precisamente de presión. En estos momentos, por ejemplo, están ustedes visualizando una ventanita que me permite realizar la asignación para SAP 2000. Y es por eso que tengo abierto en estos momentos el programa SAP 2000. Entonces, el programa, les informo o les indico cómo trabaja, trabaja de la siguiente forma. Para nosotros basta con que conozcamos los valores de presión que deseamos modelar en el programa. Estos valores de presión son siempre perpendiculares a la superficie, así como se aprecia aquí. Y en base a ello, solamente basta con que nosotros seleccionemos los objetos y los puntos a los cuales requerimos modelar los valores de presión que nosotros requerimos. Y el software se encarga de lo demás. En otras palabras, me simplifica la vida el tener que estar calculando estos parámetros CID que en un momentito lo vamos a ver. Y también ya me realiza todo el trabajo de la definición y asignación de cargas. Entonces, en eso consiste mayormente el aplicativo. Esto nosotros lo tenemos tanto para SAP 2000, para ETAPS y también para el programa SAVE. Entonces, veamos cómo es que funciona esto. Por ejemplo, voy a iniciar un nuevo proyecto. Mis unidades van a ser kilogramos fuerza metro. Voy a trabajar con un muro en este caso. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar el número de divisiones. Voy a ponerle 10. Y en el ancho o en la dimensión de cada división que tenemos acá, voy a ponerle, por ejemplo, 0.3. El número de divisiones en la dirección Z también lo voy a establecer en 10. Y el tamaño de esas divisiones también lo voy a establecer en 0.3 metros. En este caso no nos interesa, si es que, bueno, la sección del muro, porque el software realiza o el aplicativo realiza su trabajo tal y como lo acabo de describir. Bien, supongamos entonces que tenemos este muro, digamos que es un muro de contención o un muro de sótano, cualquier superficie que no necesariamente puede ser vertical, también puede tener alguna inclinación o puede ser también una superficie horizontal, eso no interesa, el software de todas maneras realiza su trabajo como tal. Entonces, supongamos que yo quisiera modelar las siguientes cargas. Aquí nosotros para ese propósito tenemos, tenemos este gráfico que me va a ayudar a entender estos valores que nosotros aquí tenemos. Entonces, supongamos que yo quisiera modelar una carga en esta parte, en esta parte del muro. Y que esos valores de carga, me voy a inventar en este caso unos datos, porque a las finales nosotros aquí lo que ingresamos son solamente datos. El cálculo ya nosotros sabemos cómo lo realizamos. Digamos que aquí tengo una carga de 380. Y aquí abajo quisiera modelar una carga, digamos, de 875, por ejemplo. Así. Entonces, aquí en este P1, que me representaría acá, tendría este valor de carga. Y en este P2, tendría este otro valor de carga. Entonces, mi objetivo, en este caso, sería modelar esta carga. Entonces, nosotros, de manera manual, lo que tendríamos que hacer en el software, es seleccionar el elemento área y los puntos involucrados, conociendo, obviamente, sus cotas. Y definir, tendríamos que definir un patrón de nudos. Tenemos que colocar acá un nombre. También tendríamos que definir casos de carga. Un caso de carga. Y luego, tendríamos que ingresar por aquí, a joint pattern. Y el aplicativo, me trabaja con esta función. Con esta función de generación de valores de carga. Entonces, lo que va a hacer el programa, es que como esto de aquí solamente me modela, cargas, variables, lineales, en la dirección Z. Lo que va a hacer es que estos parámetros no los va a considerar y solamente me va a calcular el parámetro C y D. En base a ello, va a efectuar la solución de sistemas de ecuaciones y me va a mostrar aquí los valores de los parámetros C y D. Y en base a ello, va a efectuar de manera automatizada la asignación de la carga. Esa asignación de la carga la va a realizar según como nosotros también tengamos aquí definidos los nombres. Por ejemplo, aquí me dice Pattern for SAP 2000 o patrones para SAP 2000. El primero se refiere a la definición de los patrones de nudos que nosotros podemos hacer de manera manual. Y el segundo se refiere al patrón de carga. Patrón de carga que nosotros podemos definir aquí. Aquí. Entonces, todo ese trabajo ya el mediante mediante código el software pues ya me lo realiza. Ahora, aquí tengo otras opciones que me permiten controlar la dirección de la asignación de la carga. Tengo uno que dice Top y otro que dice Bottom. El primero de ellos me refiere a la cara superior de la sección de los objetos que tengo seleccionados. Y el segundo me refiere a la cara inferior de los objetos que tengo seleccionados. En otras palabras, voy a activar, por ejemplo, la visualización para ambas ventanas de la extensión de todos los objetos para poder diferenciarlos. Voy a activar a todas las ventanas y ahí lo tenemos. Por ejemplo, miren, de acuerdo con la representación de colores, yo ya sé que la cara que estamos mirando de cada uno de los objetos que tenemos seleccionados me corresponde a los, perdón, me corresponde a la cara superior de cada uno de los objetos por el color. Ya que si voy a la ventana de la izquierda y lo roto, vamos a ver un cambio de color. Aquí veo que se me ha seleccionado esto. Veo un cambio de color. Eso indica que este color me representa la base de los objetos que tengo seleccionados. Y eso, como nosotros lo podemos diferenciar basándonos en sus ejes locales. Por ejemplo, aquí para elementos área, local access, ahí tenemos. Entonces, todo esto me indica lo siguiente. Si es que pedimos una vista volumétrica, esto de aquí se me va a mostrar como un 3D, con un volumen, teniendo en cuenta la orientación de los ejes locales, aquí voy a tener la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4, que corresponden al espesor de cada uno de los objetos. La cara 5 va a estar atrás y la cara 6 va a estar aquí adelante, en la dirección del eje local 3 o en la flechita de color de color cyan. Entonces, eso es lo que nosotros podemos indicar acá. Si le indico top, quiere decir que la carga se va a asignar en esta cara, entonces, las cargas que se generen se van a generar en este sentido, perpendiculares a la superficie. Si yo le indico aquí bottom, 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 quiere decir de que la carga se va a asignar en este sentido. Entonces, tenemos esas dos características que es lo que más, de manera más usual utilizamos. También, de repente, en algún momento, podríamos, de repente, requerir asignar cargas en esta dirección, en la dirección del eje local 1. que sería, pues, en la cara 1. Pero, no casi se utiliza, así que, en esta ocasión, pues, se tiene solamente estas dos opciones. Entonces, mi propósito es modelar una carga de 380, de 380, aquí arriba, y aquí abajo, una de 875. Ese es mi propósito. Puede ser al revés los valores, eso no interesa. Debemos mencionar que también estos valores están en estas unidades, están relacionados con el sistema con el sistema de unidades que nosotros tenemos aquí seleccionado. El aplicativo se adapta a lo que nosotros tenemos. Entonces, una vez que tenemos esto, yo aquí, en Join Pattern, o sea, en esta definición, voy a colocarle un nombre. por ejemplo, le voy a colocar presión 1, por ejemplo, lo voy a abreviar así. Y en el patrón de carga, supongamos que quisiera un patrón de carga de carga lateral 1, por ejemplo. Estoy inventando nombres. Aquí ustedes pueden ver que no tengo ninguna definición más que la la del peso propio. Entonces, con esta definición, indicando que la carga va a ir en la base, o sea, en este sentido, teniendo ya todo claro mis valores que quiero, mis patrones de carga que quiero empezar a definir y la dirección de la misma, le doy clic aquí a este botón. siguiendo la secuencia que me indica aquí, en las instrucciones. Me dice que primeramente debo seleccionar todos los puntos y los objetos involucrados de esta forma y luego darle clic al botón de SAP 2000. Presionamos el botón y debemos esperar un momento hasta que el aplicativo me avise de que ya se ha realizado la asignación. Ahora, si vamos aquí a la definición de patrones de carga, podemos ver este CL1 que el aplicativo ha definido mediante código con esta indicación aquí que nosotros le hemos dado. si revisamos la definición de los patrones de nudo Join Pattern también aquí vamos a poder ver este valor de presión 1 que tenemos también aquí definido de acuerdo con lo que nosotros queremos. si le doy un clic derecho por ejemplo a este punto que es en toda esta línea que deberíamos tener este valor de carga veámoslo aquí podemos visualizar su asignación como ven el software me realiza todo ese trabajo ya y aquí abajo también podemos visualizar su valor de carga que nosotros necesitamos pero eso no es todo porque también podemos ver la asignación de su carga se supone que nosotros le hemos indicado que esto de aquí la asignación debería ser en la base o sea la dirección de la carga debería ser en ese sentido entonces veámoslo si es que realmente ha ocurrido eso voy por aquí a display mostrar cargas asignadas las cargas son en elementos área voy acá CL1 aplico y ahí tenemos la asignación entonces como ven el aplicativo me ayuda en ese en ese trabajo y me simplifica más que todo la vida digamos de alguna forma porque ya no tenemos que estar haciendo cálculos aparte o no tenemos que estar digamos trabajándolo con un Excel y nos ahorramos el tener que estar haciendo digamos la definición aquí manual de repente también por acá y tener que estar haciendo todo el trabajo solamente basta con que seleccionemos los elementos y los objetos los elementos y los puntos que necesitamos y con eso pues damos un clic acá y eso es todo entonces como ven ahí tenemos ese primer valor si quiero puedo generarme otra carga por ejemplo para esta otra parte del muro que estaríamos necesitando voy a cerrar esto voy a limpiar toda visualización de asignación y supongamos que yo aquí tuviese una carga de 1200 y por aquí abajo en P2 que sería en toda esta línea miren acá se me ha olvidado esto digamos que tendríamos una de 3485 por ejemplo así estos valores se van a actualizar en cuanto le dé clic a este botón pero antes de ello aquí yo debo cambiar el patrón de nudos para quienes tienen experiencia en el uso del software para que no se mezcle esto debemos colocarle otro valor acá entonces aquí le voy a colocar presión 2 y puedo hacerlo con la misma carga en este caso voy a optar por generarme otro patrón de cargas en la misma dirección y con esto damos clic otra vez esperamos un momento a que el software me avise si es que ya se realizó la asignación ya se realizó la asignación entonces ahora podríamos comprobar también aquí tengo entonces en este punto la asignación de mi carga de presión 2 con patrón de nudo que el aplicativo pues lo ha realizado de manera automática y aquí abajo tengo el otro valor este valor aquí como ustedes pueden apreciar con esta asignación e indicando que es en la base también aquí podemos recurrir al comando que me permite visualizar la asignación de la carga aquí tengo el CL2 como lo he colocado acá y también poder ver ahí está empieza desde 1200 como se indicó aquí y termina aquí abajo con 3485 el aplicativo ya se encarga de medirme cuáles son los niveles máximos y mínimos en los cuales nosotros estamos realizando la asignación inclusive aquí el programa ya se encarga de calcularme los parámetros C y D de manera muy similar como nosotros lo haríamos de manera a ver más o menos ahí de manera manual estos valores ya el aplicativo se encarga de hacerlo no simplifica ese trabajo ahora supónganse que yo quisiera o yo tuviese de repente ya definido un patrón de carga con el cual yo quisiera trabajar pues eso también es posible con el aplicativo y para eso tenemos que activar esta opción aquí con la asignación de una definición de usuario supónganse que por ejemplo yo tuviese una presión un valor de carga que yo quisiera colocarle con ayuda del aplicativo digamos que es este valor del tipo other por ejemplo le adiciono y ok entonces supónganse que también yo quisiera asignar ese valor de presión en toda esta este rango que yo acabo de seleccionar entonces lo que tengo que hacer aquí es darle un clic acá y el aplicativo se encarga de mostrarme las definiciones que yo tengo por ejemplo aquí tengo en las definiciones de los joint pattern de los patrones de nudo tengo esta que es por defecto este pres 1 y este pres 2 entonces si nosotros vamos acá a joint pattern tengo efectivamente esos 3 y si voy aquí a los patrones de nudo de carga perdón también encuentro los 4 que tengo definidos entonces mi objetivo en estos momentos podría ser asignar esta presión lateral pero resulta que esa presión lateral no se debe combinar con los patrones de nudos que ya tengo definidos entonces lo que tengo que hacer aquí es desactivar esto y por ejemplo para seguir la secuencia de la numeración podría colocarle aquí pres 3 presión 3 y aquí colocarle los valores que yo ya tengo calculados esto nosotros si debemos calcularlo de la manera como sabemos hacerlo supónganse que por ejemplo yo quisiera modelar una carga en 800 aquí que inicie en 800 y que termine aquí en 3900 por ejemplo así entonces teniendo en cuenta esta configuración e indicándole al aplicativo de que lo vamos a hacer con una definición de usuario con estas características damos clic aquí al botón el programa hace su trabajo y podemos empezar a revisar aquí entonces como ustedes ven tengo la asignación del joint pattern de presión 3 que inicia con 800 y abajo se supone que debe terminar con 3900 para presión 3 efectivamente como ustedes están viendo en estos momentos entonces eso quiere decir de que la asignación de la carga también la ha realizado también en la base así como hemos dejado por el momento todo esto así y a ver aquí estaba aquí tenemos presión lateral en la base y ahí tenemos su asignación entonces como ustedes están viendo pues el aplicativo me simplifica la vida y me ayuda en ese en ese trabajo me optimiza en otras palabras el tiempo porque ya nos evitamos estar haciendo definiciones uno a uno y estar asignándolo uno a uno entonces en ese ese es el propósito del del aplicativo no no es necesario que el Z esté en la base miren vamos a voy a modelarme de manera rápida un tanque elevado por ejemplo ya vamos a a trabajarlo así de esa forma está preguntando si siempre estos valores lo tenemos que considerar considerando o teniendo en cuenta pues que el Z está relacionado con la base no es necesario nosotros podemos tener elementos área a una determinada altura solamente basta con que nosotros seleccionemos e ingresemos las cargas que queremos modelar y el programa ya hace su trabajo en un momento les voy a indicar podemos poner con el aplicativo las sobrecargas claro que sí las sobrecargas que se transforman en cargas laterales también las podemos colocar eso es indistinto nosotros nada más es cuestión de que hagamos el cálculo de las cargas que queremos modelar y con eso es suficiente seleccionamos solamente los objetos y los puntos que necesitamos le damos un clic al botón y y el aplicativo pues hace su trabajo lo hace de una manera bastante rápido como han podido ver voy a hacer por ejemplo ahorita un un modelo rápido de un tanque elevado para que lo vean voy a iniciar un nuevo modelo voy a trabajar con el sistema de ejes dos en X a ver dos en X dos en Y en Z digamos que son siete y en los espaciamientos cuatro cuatro por ejemplo y en Z digamos que son dos cincuenta por ejemplo vamos a clicar en ok por el momento es un aplicativo independiente que se instala se instala y luego se muestra así como como se ve en estos momentos entonces miren supónganse que yo estoy modelando un tanque elevado y en ese tanque elevado pues necesito modelar cargas voy a cambiar la o bueno lo voy a trabajar así nada más ya para no demorarme mucho la idea es que se vea como trabaja el aplicativo voy a hacer una definición rápida de columnas y vigas concreto a ver aquí le voy a colocar 0.5 0.5 de esta forma voy a adicionar otra sección que va a ser una viga de 30 por 60 por ejemplo 0.6 0.3 le indico que se trata de una viga ahí tenemos esas dos secciones de una vez también para toda para todo el tanque recuerden que esto nada más es un ejemplo demostrativo no quiere decir de que esas son las secciones que debe llevar voy a colocarle un nombre genérico tanque de punto 15 y punto 15 así en esta vista en 3D voy a hacer el dibujo de mis elementos con columnas ahora selecciono todos mis objetos que deberían ser vigas porque esos también están como columnas y le asigno su sección que corresponde aquí abajo también se me han dibujado elementos los voy a borrar de manera rutinaria le voy a agregar restricciones y aquí arriba voy a dibujar mi sección del tanque esto lo voy a hacer de la siguiente forma voy a seleccionar todos estos elementos y voy aquí a edit extruir extruir líneas a áreas la sección que voy a generar es la que he definido la del tanque si no interesa no interesa si es que el Z es positivo o si es que los Z o los valores de las cotas son negativos el programa lo toma como tal y hace su cálculo como como sabemos hacerlo de manera manual entonces aquí voy a colocarle de esta manera sé que la distancia de este punto a este punto es 250 entonces voy a colocarle 250 una sola vez aplicamos ahí está de repente no se ve voy a activar la visualización llena para ambas ventanas ahí está un poco para conservar el orden esto si en lo personal a mi me conviene que sea así voy a trabajar de tal manera que en mis elementos área para modelamiento de tanques mayormente o para modelamiento de cargas de presión diciendo la manera genérica porque no solamente es presión de agua puede ser de cualquier otro líquido voy a trabajar de tal manera que los ejes locales tres o sea las flechitas de color cian estén orientadas siempre hacia afuera así que voy a invertir la orientación de esos de esos ejes entonces los objetos que requiero son este y este no se me interesa no me interesa si es que se me han seleccionado los elementos frame porque la asignación la voy a hacer a los elementos área invertir eje local tres con esta primera opción es suficiente y ahí lo tenemos entonces ya tengo que todos mis ejes locales tres están orientados hacia afuera ahora voy a seleccionarme este elemento y también voy a extruirlo extruir línea área en este caso la extrusión sería en la dirección del eje global y cuatro metros sé que la distancia de este punto a este punto son cuatro metros con la misma sección genérica aceptamos ahí está siguiendo la misma regla que hemos indicado también a este elemento le voy a orientar su eje local tres hacia abajo así que lo voy a invertir invertimos y ahí queda para completar el modelo voy a seleccionar este elemento y lo voy a replicar aquí arriba control R voy a medir los puntos de la distancia en donde yo quiero replicar sería de este punto a este punto dos cincuenta aplicamos ahí está y para conservar también lo que habíamos mencionado selecciono este elemento y le invierto su eje local tres así entonces me queda mi tanque de esta forma ya ya luego para poder generar las cargas ustedes saben que debemos discretizar esto entonces voy a hacer lo siguiente selecciono todos mis elementos área que necesito voy a edit edit áreas y dividimos podemos hacer una división basada en número de elementos o podemos hacer otra división basada en el tamaño de la discretización o sea de los cuadraditos que se van a generar en un determinado tamaño por ejemplo acá voy a indicarle que a ver que es a a medio metro a medio metro y aplicamos y ahí el programa SAP 2000 se encarga de hacer una discretización de tal manera que el tamaño máximo de esas discretizaciones sea de medio metro entonces por ejemplo yo aquí tengo lo siguiente a mí me gustaría modelar por ejemplo una carga de agua para este tanque elevado en el cual su superficie libre esté acá acá tendríamos nosotros la superficie libre entonces aquí la carga empezaría más o menos de esta forma ¿no? esa sería mi carga disculpen no lo borré esa sería mi carga hidrostática ¿no? yo quisiera modelar esta carga sé que todo me mide dos metros cincuenta y que cada pedazo está a metro y medio disculpen a medio metro entonces tengo dos metros de distancia o dos metros de columna de agua esta esta dimensión también nosotros la conocemos sí el aplicativo me modela cualquier tipo de carga cualquier tipo de carga nosotros nada más podemos debemos colocar aquí el valor que deseamos y el aplicativo hace su trabajo por ejemplo ahorita estamos queriendo modelar carga hidrostática entonces suponiendo que es agua aquí yo sé que tengo cero y acá como tengo una profundidad o una columna de agua de dos metros aquí yo sé que son dos mil kilogramos fuerza por metro cuadrado ¿no? entonces yo aquí coloco cero y aquí le coloco dos mil de esta forma debo desactivar esto o si yo ya tengo aquí creado un patrón de cargas pues puedo utilizar ese patrón de cargas por ejemplo yo voy a hacer en esos momentos que todo se cree con el aplicativo entonces estos son mis valores que yo quiero modelar entonces debo seleccionar los objetos y los puntos involucrados que son estos de aquí son todos estos e indicarle en este caso de acuerdo con la configuración que nosotros hemos realizado que sería pues para una asignación en la base de la carga dejamos esto como tal y aquí le voy a colocar por ejemplo en el nombre de la carga presión hidrostática por ejemplo así sin acento sin nada si quieren ustedes le colocan eso ya es indistinto y en el joint pattern ph1 por ejemplo así de esta forma todos estos datos el 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 aplicativo ya se encarga de calcularlo entonces tengo esta información con esto presionamos el botón y el aplicativo hace su trabajo de manera inmediata como ustedes ven la asignación se ha realizado exitosamente y podemos verificarlo por ejemplo voy a seleccionar todos los objetos a excepción de la tapa y voy a aislar eso ahí tenemos ello podemos ir aquí a la definición de los patrones de carga y aquí tenemos nuestra presión hidrostática que le hemos indicado acá en joint pattern podemos ver este ph1 que también se ha definido si le damos un clic derecho por ejemplo a este punto vemos que no tiene ninguna asignación porque esta es la cima de la pared pero si le damos acá aquí vemos que ya empieza a tener valores este prácticamente pues es un valor igual a 0 10 a la menos 11 y por acá abajo debemos tener el valor que nosotros le hemos indicado acá aquí abajo también deberíamos tener lo mismo y eso lo podemos verificar también aquí con la revisión de la asignación presión hidrostática en la base ahí se puede ver ahí está como ustedes pueden ver tenemos que inicia en 0 y luego a medida que vamos profundizando pues vamos teniendo el valor que nosotros le hemos indicado aquí al aplicativo de la carga que queremos modelar para que sea más representativo podemos hacer lo que se vea mediante contorno y ahí está ahí es más representativo entonces como ven el aplicativo pues hace su trabajo ya sea que nosotros estemos trabajando con una definición nueva desde cero o si queremos trabajar con alguna definición de usuario que estemos que ya tengamos en nuestro proyecto entonces de esa manera me trabaja el aplicativo como ustedes pueden apreciar entonces como ven el aplicativo pues me simplifica la vida el tener que estar haciendo cálculos individuales y el tener que estar haciendo las definiciones y asignaciones de manera de manera manual no esto no lo trae el programa SAP 2000 por defecto esto es una herramienta que en lo que es mi persona estuvo trabajando en varios proyectos últimamente y vio que era pues digamos al menos para mí todo un estrés el estar teniendo que estar haciendo la definición manual y estar haciendo cálculos manuales también uno por uno entonces vi necesario la creación de de esta herramienta que me simplifica la vida en este aspecto porque solamente es cuestión pues de que nosotros seleccionemos los objetos y los puntos que deseamos le metemos los valores de las cargas nada más que queremos modelar y eso es todo del resto ya se encarga el aplicativo el aplicativo es compatible con las versiones 21 22 23 y 24 de de SAP 2000 bueno de hecho en nuestro curso de interacción sobre estructura estamos utilizando el aplicativo les está enseñando como se hace de manera manual y como se trabaja con con el aplicativo bien pasemos a ver lo que es el funcionamiento con 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 miren aquí ya tengo un modelo que estuve probando que estuve probando permítame un momento tengo que abrir la versión que es para para etaps bien aquí tengo la versión para etaps su funcionamiento es muy similar a lo que es con SAP 2000 solamente que aquí en a diferencia de de SAP 2000 ya no tenemos que pasar por la por la definición de los patrones de nudos sino que ya la la asignación la definición y la asignación de la carga ya se realiza de manera directa solamente es cuestión que definamos la carga y luego vamos a la a la asignación entonces por ejemplo vamos a hacer aquí un ejemplo ejemplo demostrativo aquí voy a colocar distancias de 5 metros y aquí 3 metros voy a trabajar con un sistema de eje solamente y voy a dibujarme muros porque esto se aplica tanto a muros como a losas o cualquier elemento área voy a hacerme un dibujo de muros la sección no interesa porque lo que estamos queriendo modelar son cargas ahí lo tenemos y voy a configurar mi proyecto en la configuración de mi proyecto podemos optar por generar una discretización interna o una discretización externa eso lo saben muy bien aquí primeramente antes de avanzar voy a asignar apoyos empotrados un momento entonces miren yo voy a configurar la discretización por ejemplo interior de los muros a medio metro y voy a asignarle esa discretización por ejemplo voy a hacerlo solamente a este muro de aquí abajo solamente este voy por aquí a asignaciones Shell a muros y le asigno la definición que acabo de realizar por aquí aplicamos y cerramos como ven ustedes aquí yo tengo que dice auto y los demás dicen default pues para poder visualizar eso debemos activar esa visualización del mallado para análisis y vemos que solamente tenemos para el muro al cual nosotros hemos seleccionado los demás tienen una definición por defecto o sea todos estos elementos están trabajando como como elementos enteros si yo le hago un análisis por ejemplo a esto vamos a ver que solamente aquí abajo vamos a poder ver digamos pues una correcta distribución de carga entre elementos eso se puede visualizar mediante por ejemplo una deformada de hecho que ustedes ya lo están viendo en cuanto a la a la conexión entre elementos acá ven que toda esta cara de este muro no se está conectando con con los elementos discretizados de lo que hemos asignado entonces lo que voy a hacer aquí es modelar bueno voy a asignarle la misma característica a los demás muros ahí está todos están con tipo auto ahora miren aquí nosotros tenemos dos maneras de trabajar una es seleccionando el elemento seleccionando el elemento al cual nosotros queremos realizarle la asignación y colocarle aquí los valores de la carga pero debemos tener mucho cuidado de que este elemento debe tener los límites en z que nosotros requerimos por ejemplo si yo quisiera modelar una carga que empiece por ejemplo en en 200 y que que empiece acá en 200 y aquí abajo termine digamos en 3600 tengo que considerar que las cotas de este muro deben corresponder con el cálculo que yo de manera manual haya realizado y que quiera modelar porque si no la modelación de la carga pues me va a salir cualquier otra cosa menos lo que yo quiero entonces supónganse que esta carga yo la quiero modelar a partir de un z como aquí yo tengo p1 entonces acá tendría z1 de un z 2 metros y acá z2 0 metros o sea más o menos por acá aquí yo solamente quisiera modelar esa carga entonces yo sé que aquí este muro por ejemplo tiene una altura de 3 metros entonces lo que yo tengo que hacer es particionar este elemento y lo voy a hacer de la siguiente forma voy a dibujarme un punto a los 2 metros acá ahí acá se me acaba de dibujar el puntito voy a dividir ese muro basándome en ese punto ahí está selecciono el muro y el punto me dirijo por aquí editar elemento área dividir área y esto lo vamos a hacer con la última opción indicando que me considere la intersección con objetos punto aplicamos y cerramos ahí está se me ha dividido el elemento aquí por si acaso se me genera un punto duplicado lo voy a eliminar de esta forma ahora yo quisiera hacer un modelamiento en toda esta en todo este objeto en todo este objeto de esta carga es una carga variable así la carga sísmica por ejemplo de empuje de suelo puede ser así ¿no? eso también ustedes nada más colocan los valores y eso es todo entonces yo lo que tengo que hacer aquí es seleccionar el objeto aquí abajo me dice un elemento área seleccionado y me dirijo por acá primeramente entonces voy a colocarle aquí el nombre de la carga que yo quiero generar aquí por ejemplo en patrones de carga yo tengo que esto solamente está con carga muerte y carga viva entonces si yo quisiera definir un patrón de carga con el aplicativo yo debo colocarle aquí un nombre pero si yo de repente ya tuviese una definición de usuario por ejemplo yo aquí le voy a poner presión lateral por ejemplo le voy a colocar ese nombre voy a indicarle que es del tipo other adiciono ok yo debo seleccionar aquí o activar esta opción asignar una definición de usuario y aquí al desplegar vamos a encontrar la definición que acabamos de generar esta definición aquí entonces con esa definición teniendo seleccionado mi objeto vamos a realizar la asignación pero para que esto funcione al menos en etapas en etapas y en save también es lo mismo el funcionamiento es igualito que en SAP 2000 debemos hacer lo siguiente aquí debemos generar un una asignación con el mismo nombre que yo inicialmente quiero asignar por ejemplo así como en este caso no sabría cuáles son mis valores eid le coloco por ejemplo un valor de uno o le puedo colocar un valor cualquiera esta orientación también me da lo mismo aplicamos y cerramos si le doy un clic derecho a este objeto aquí en cargas puedo ver su asignación eso solamente para cuando es la primera asignación para las demás asignaciones no es necesario eso entonces ahora selecciono este elemento y yo quiero modelar estas cargas ahora aquí el aplicativo también me va a consultar en qué dirección estoy queriendo realizar la asignación si es en su cara superior o si es en su base para reconocer eso debemos activar la orientación de sus ejes locales o la visualización de sus ejes locales acá aplicamos y cerramos entonces miren según como están orientados los ejes locales la flechita de color azul es el eje local 3 entonces como la flechita está en este sentido la cara que está en este lado de ese muro es la base es la base y la cara que está en este lado es la cara superior entonces teniendo en cuenta ello yo voy a decidir si es que mis cargas quieren quiero que estén en este sentido o quiero que estén en este otro sentido si es que están en este sentido deben ser asignadas en la base teniendo en cuenta la orientación del eje local 3 y si quiero que estén en este sentido debo indicar que esté en la cara superior o en el top en el top face del elemento entonces teniendo conocimiento de ello supongamos que yo quiero que la carga se asigne en este sentido en este sentido entonces si quiero que se asigne en ese sentido debo seleccionar top y luego ya teniendo definido que esto que nosotros tenemos que calcularlo ya de manera externa de manera manual este es cálculo del usuario teniendo seleccionado el muro yo lo que hago es darle un clic a este botón pero antes de darle un clic a este botón debemos también definir las unidades en las que queremos asignar estas unidades deben coincidir con lo que tenemos aquí en ETABS aquí he seleccionado kilogramos fuerza metro porque estos valores también están en lo mismo entonces ahí tenemos ese ese detalle en el uso con ETABS luego con esto damos clic aquí y a ver en este caso me están indicando que no se tiene una secuencia de elementos a ver voy a volver a seleccionar el elemento ahora hay con puntos y vamos a volver a darle a asignar la asignación me dice que se ha se ha realizado y vamos a ver le voy a dar un clic derecho y aquí tengo la asignación a ver me parece que estos no son los valores que debería que debería tener a ver voy a volver a seleccionar esto y voy a volver a intentar asignar a ver parece que no me está trabajando bien ah ya sé por qué no me está trabajando bien porque miren yo al al seleccionar solamente el objeto al seleccionar solamente el objeto debo aquí indicarle al programa al aplicativo cuáles son mis límites de de las cotas yo quiero que el valor de 300 inicia acá en 2 metros y termine en 0 metros o sea aquí abajo aquí abajo los 3600 a ver disculpen la interrupción entonces como les indicaba si vamos a hacer una asignación solamente seleccionando el objeto debemos tener activado esto y indicarle los niveles de dónde a dónde va a ser vamos a tener estos valores entonces una vez hecho ello damos un clic acá y esperamos un momento a que el aplicativo haga su trabajo ahí está ya lo asignó ahora sí le damos un clic derecho y ahora sí estos valores ya son los correctos aquí que son los mismos que tengo acá que el aplicativo también lo ha asignado ahora la pregunta sería pues cómo sabemos si es que la dirección de la carga ha sido asignada correctamente se supone que si mi dirección de la carga ha sido asignada en este sentido entonces al ejecutar un análisis la deformación debe irse también en ese sentido ¿no? la deformación debe irse en ese sentido pues vamos a verificarlo voy a ejecutar análisis a ver me está saliendo un aviso de inestabilidad externa esto es seguramente por lo siguiente voy a desbloquear acá es porque estos apoyos estos apoyos son solamente articulados quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z es cero pero la sumatoria de momentos en X, Y y Z no es cero entonces eso genera inestabilidad externa entonces para que sea estable voy a aplicarle aquí sus apoyos ahí es por eso el motivo que me acaba de salir ese aviso ahorita cuando ejecute nuevamente ya no me va a salir ningún aviso como ven ya no me sale ningún aviso entonces vamos verificando la deformada presión lateral ahí la tenemos lo mismo que tenemos acá que hemos definido de manera como usuario y verificamos entonces como ven la carga la deformada pues está yendo en este sentido lo cual pues indica de que la asignación pues la dirección de la asignación ha sido correcta y de hecho pues que esto también está de manera correcta porque el programa pues aplica de acuerdo con lo que nosotros le definimos así como tenemos esa definición por objeto y definiendo los valores en Z también podemos hacer una asignación por ejemplo de así como en SAP 2000 seleccionando los objetos y los puntos por ejemplo voy a hacer una discretización externa a este muro voy a desbloquear esto voy a dividir en 10 por 6 ahí lo tenemos entonces dependiendo de la orientación de los ejes locales también vamos a definir si es que si es que es top o bottom entonces miren aquí a mí me gustaría por ejemplo definir un valor de presión de carga un valor de presión de carga digamos que inicia en 300 y termina en 1670 por ejemplo no estoy trabajando con decimales para no tener que escribir mucho entonces yo lo que tengo que hacer aquí es lo mismo que en SAP 2000 selecciono los objetos y los puntos que quiero así de esta forma y luego desactivo esto porque si no está porque si está activado pues me va a considerar esto desactivo y acá también lo voy a desactivar porque quiero generarme un patrón de cargas aquí por ejemplo le voy a llamar presión presión 2 por ejemplo le voy a colocar un nombre así y en este caso le voy a colocar que es en la base en el mismo sistema de unidades que debe coincidir con el que tengo acá con el que tengo aquí entonces tengo esto y le doy a aplicar ahí está si ustedes ven acá en Z1 y Z2 para estos valores según la selección que nosotros hemos hecho acá el aplicativo ya me mide cuáles son mis valores Z mínimo y Z máximo acá el Z2 y por acá el Z1 eso ya lo hace el programa o el aplicativo de manera automática entonces no es necesario que estemos en la base trabajando podemos seleccionar a cualquier nivel y ya el aplicativo hace su cálculo propio si yo le doy un clic derecho por ejemplo a cualquiera de estos elementos aquí vamos a poder ver la asignación que el programa le ha realizado desde código con este valor aquí en la definición de los patrones de carga tengo este presión 2 y acá también al darle clic derecho también presión 2 podemos ver su deformada para asegurarnos de que la asignación ha sido en la base o sea en este sentido veamos su deformada presión 2 ahí está como ustedes ven la deformada se va hacia la dirección en donde tendríamos la carga entonces como ustedes están apreciando pues el uso del aplicativo pues es bastante sencillo solamente es cuestión de que seleccionemos los elementos que deseamos y eso sería todo porque solamente es cuestión de darle un clic a este botón y con eso pues se termina el asunto todo lo demás el aplicativo ya se encarga de ejecutármelo en cuanto a SAP 2 a SAFE disculpen en cuanto al SAFE la interfaz es exactamente la misma eso si no no ha cambiado porque la versión 20 del SAFE es digamos un ETABS digamos a una a una cuarta parte es lo mismo exactamente entonces va a dar lo mismo que les muestre para SAFE porque es exactamente lo mismo la secuencia es igualita si tuviesen alguna consulta por favor me la hacen saber en el caso del ETABS es compatible a partir de la versión 18 19 20 que es la la más actual que tenemos no el aplicativo solamente me me modela me define y me modela cargas para efectos de diseño se podría crear también se podría programar un aplicativo que me incorpore también esta parte de asignación de cargas no 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 hemos indicado que que es necesario que que incorporemos el valor de ese no 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 hemos mencionado eso lo que sí hemos mencionado es que es solamente cuestión de que seleccionemos los objetos seleccionamos los objetos indicamos aquí los valores de carga que queremos y eso es todo nada más le damos un clic al botón y ya está el resto del resto ya se encarga el aplicativo me ahorra el tiempo de estar de tener que estar uno por uno definiendo y asignando en ese estar en ese trabajo que es repetitivo los parámetros C y D el software ya se encarga de de calcularlo no es necesario que nosotros hagamos algún cálculo ya que en esto está el el apoyo que me brinda el el aplicativo en el transcurso de los días voy a se van a publicar grabaciones también al respecto con con estructuras un poco más específicas para que vean la la efectividad del aplicativo no no por el momento no tenemos esa digamos esa esa directiva para para publicar en en el store de windows son aplicativos totalmente independientes que nosotros vamos desarrollando según vemos la necesidad y también según los requerimientos de nuestros usuarios muchas gracias a todos entonces me despido nos estaríamos encontrando en otra ocasión que son